¿Cómo estás, Darío? ¿Cómo andas? ¿Puedes bajarte el coso en vez de tirar el cuello tanto? Sí, sí. De coso, ahí está. A ver, ahí. Ahora sí. Bien, ¿cómo estás? Sensacional. Mejor imposible. ¿Venís del Congreso? Vengo del Congreso. Muy bien. ¿Qué tal? ¿Encontraste la información que querías? Algo. Algo porque estaba... ¿Qué buscaste? Mirá, tuve que hacer un pequeño viaje a 1979, a 1981, 1981 y haciendo Pivot en 1982. Porque estoy con las últimas etapas de investigación de los próximos libros de oro y necesitaba cubrir algunas lagunas de la grilla que estamos confeccionando de Sábados de Superacción. ¿De qué va a tratar? Televisión Argentina e Internacional. Terror, suspenso, ciencia ficción y fantasía en la televisión. Bueno, o sea, ¿va a estar momento de incertidumbre en nuestra obsesión? Por supuesto. Pero en el programa que vimos vos y yo solos. Yo creo que un montón de gente más lo vio. Pero si alguien vio momento de incertidumbre y tiene los huevos bien puestos, no, bueno, si alguien vio momento de incertidumbre puede mandar un mensaje a 156-485-0388. Momento de incertidumbre. No confundí con viaje en lo inesperado, no, no. Momento de incertidumbre. 5-2-3-7-0-7-9-8. Momento de incertidumbre. Entre enero y mayo de 1985, sábados 22 horas por Canal 13. Sí, yo le voy a pasar a Cata un teléfono, no creo que nos contesten, pero por las dudas, de alguien que podría hablar de momento de incertidumbre. A ver si sale, ¿no? Cata, fíjate ese teléfono, si la persona que te pasé, para hablar de momento de incertidumbre. Cata, el programa se va acá. Ponele todo, a ver si, no creo que nos conteste. ¿No es un compromiso muy grande? ¿Que hablar de momento de incertidumbre? Sí. No, 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 no pasa nada. Bien, buscaste información de eso, pero pará, tengo material sobre la mesa, podemos sortear también parte de lo que tengo, pero quiero hablar primero del árbol sangriento, un libro. Este libro me alegra muchísimo porque creo que hay una nueva cama de escritores que Darío Labio integra con total afirmación, un prólogo de Enrique Medina. Contame un poco del árbol, hablame del árbol sangriento. Bueno, el árbol sangriento es una antología de relatos plurigenéricos, siempre pivoteando en lo fantástico, el misterio, el terror, la ciencia ficción, el relato breve. Bueno, son relatos que fui armando a lo largo de estos últimos lustros y como el año pasado la pandemia impuso un parate en muchas actividades, me pareció que lo que los lectores necesitaban era una dosis de evasión, de ficción. ¿Hay algunos en coautoría? En coautoría con Patricio Flores, que es mi amigo de toda la vida, hicimos la carrera juntos. ¿Qué carrera? Licenciatura en Comercio Internacional. Ah, mirá vos. Allá hace, en el siglo XX. Bueno, el árbol sangriento se consigue, supongo, en los mismos puestos de venta que la cineficción. Claro, porque salió como oferta lanzamiento, usted lleva la revista y el árbol sangriento por 700 mangos tirados. Hermoso. Una cosa de locos. Y tenemos el último número de cineficción que tiene especiales mascarados, otra de nuestras obsesiones, ¿no? En la tapa está, este es Diabolik. Ese es un personaje imaginario que se le ocurrió al ilustrador Diego Fiorucci. Un Diabolik. Está, sí, está inspirado en Diabolik. Hablame de qué me voy a encontrar en este número de cineficción que realmente es un libro, digamos, quiero decir, es un material increíble de investigación, bueno, todo lo que hay es maravilloso, las notas, es muy bonito. Y hay una, ¿qué es esto que hay en el medio? Color. El desplegable que hace nuestro querido amigo Pablo Canadez con las figuritas. Abra, abra, abra con confianza, buen hombre. Ay, muy lindo, muy lindo. Es como una fotonovela. Exactamente. Esto que estoy viendo es precioso. Tenemos para regalar, pero hay que llamar al programita, hay que llamar al programa. Y si pueden hablar de momento de incertidumbre. Sí, si alguien quiere hablar de momento de incertidumbre también. 52370798 para ganarse la cineficción. Contengo dos, el especial enmascarados y el especial de la Twilight Zone donde estoy en la figurita. Claro. Pero este no sé si lo tengo, me parece que no lo vamos a regalar. ¿Cómo que no, hombre? Ah, sí, lo tengo, me lo mandaste. Y si no lo tenés, te doy más. Claro, acá estoy yo, ¿no? ¿Dónde estoy? Es la figurita del host, ahí en la parte superior izquierda. Parte superior izquierda, exactamente. En el primer panel. Exactamente, con el libro en la mano, la 31. Y la figurita sale en el pliego autoadhesivo final. Perfecto, hermoso. Ah, sí, acá estoy. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy, no? Acá estoy, soy la figurita 44. Porque acá está Burgess Meredith. Sí, sí. Y acá estoy yo. Perfecto, estamos haciendo lo mismo. Estamos representando al mismo... Son dos lectores. Dos lectores, dos lectores. Realmente esto que hizo Canadés es maravilloso. Pero, perdón, mucha gente tuvo cameos como tuve yo en los álbumes. Y nosotros tratamos de tener figuras representativas, ¿no? En cada número. En el siguiente número, el host fue Aldo Agliata. Qué lindo. ¿Quién fue Aldo Agliata? Para los oyentes que no lo memoran, fue el actor italiano que originalmente interpretó... A Killing. A Killing. Killing. Que durante décadas se ignoró su identidad porque por contrato... No podía revelar. No podía. Entonces, como nuestro amigo José Paparelli en Madrid viajó a Roma, pidió una audiencia con Aldo Agliata, lo entrevistó. Nosotros, hace un par de años ya, teníamos esa entrevista en archivo. Dijimos, bueno, vamos a armar un número especial sobre los enmascarados. Y de ahí se fue armando el número de enmascarados en base a la entrevista con Aldo Agliata. Hermoso. Si alguien quiere participar por este material, tiene que comunicarse con nosotros en este momento. Momento de incertidumbre fue un programa que duró... ¿Cuántas emisiones estuvo? Por lo menos 30 episodios. ¿30 episodios? Porque desde enero. Es curioso, yo a través de estas investigaciones trato de sacar lecturas. ¿Por qué un programa va a arrancar en enero? Bueno, entonces a mí me parece que el horario de las sábado a las 22 horas, el público ya lo tenía vinculado con Viaje a lo Inesperado. Claro. Yo he visto... ¿Viernes a la noche después de Calabroma no había Viaje a lo Inesperado también? Sí. No, no, no. Viaje a lo Inesperado era estrictamente sábado a las 22 horas. ¿Y no hubo viernes a la noche nunca? Me parece que no. ¿Estás seguro, seguro? Pero me juego mi carrera. Bueno. Pongo las manos en la sartén hirviendo. Hubo Viaje a lo Inesperado viernes a la noche. Siempre fue el sábado a las 22 horas. ¿Qué pasa? Primero, recordemos a los oyentes que la primera temporada de 1979 fue presentada por Narciso Bañizmenta. Después, Natán Pinzón. A partir de 1981, cuando Narciso Bañizmenta se regresa al viejo mundo, lo suple Natán Pinzón. Y después de una o dos temporadas, todavía no recuerdo bien, sale Natán Pinzón y es simplemente la película de turno sin presentador. Ahora, ¿qué pasa? Después de dos o tres temporadas, eso se ve que la filmoteca de Canal 13 lo va empezando a reemplazar con episodios de dos series diferentes. El sexto sentido, que era una antigua serie del año 71, de Sixth Sense, que eran dos investigadores parapsicológicos. Sí, me imagino. Y episodios del sexto sentido o bien episodios de una serie británica, que acá se le pusieron teatro de horror, pero que era Hammer House of Horror, una serie del año 80. Acá ya estamos hablando de 83, 84. Y después de varias temporadas, que incluso se habían anunciado espectaculares de horror con Rodolfo Bebán, lo que finalmente terminó siendo, en vez de hacer un viaje a lo inesperado con un enlatado, vamos a hacer una ficción nuestra. Al fin de cuentas, después de varios años, Rodolfo Oledo, a partir de enero de 1985, arranca con Momento de Incertidumbre, que eran historias unitarias protagonizadas por... Un elenco más o menos estable. Rodolfo Rani, Perla Santalla, Pablo Rago, en algún episodio. Y bueno, de ahí hubo hasta mayo, junio, creo, ahora no recuerdo bien, pero bueno, fueron constantes todos los sábados. ¿Qué pasó con eso? Una vez que se emitió, nunca más se dio. Nunca más se supo. Nunca más se supo. Dios mío, momento de incertidumbre. El canal Volver no lo volvió a reprisar, así que yo supongo que eso no debe estar más. No debe estar más, momento de incertidumbre. Quien lo haya visto, tendrá nuestro corazón, quien recuerda un capítulo de Momento de Incertidumbre. Porque es difícil, es difícil, es difícil. Es difícil. Se dio una vez, o sea, esto no hay poses de Momento de Incertidumbre. Nadie puede decir, sí, yo lo vi, no, acá no hay gilada. No, no, no. No, no. Hay viejos nada más como nosotros. Esos youtubers que te lo cuentan en dos minutos, no pueden ver. Está en nuestra memoria, Darío, nada más. Momento de Incertidumbre en nuestra memoria y la de Rani y la de un par de personas más, no sé. Los protagonistas. Salvo que vayan a cinefanía.com, porque me tomé el trabajo de transcribir toda la sinopsis de los diarios, de cada episodio, y ahí pueden armar una grilla como se estila ahora una guía de episodios. ¿De Momento de Incertidumbre? Por supuesto. ¿En qué capítulo está? ¿En qué revista? No, no, eso está en la web. ¿En la página? En la página cinefanía.com y va a estar en la reedición de Shock TV, del Libro de Oro. Va a estar incorporado. Y hacemos un dacapo a lo primero que conté, que es la investigación que estoy culminando, que es la del Libro de Oro, de ciencia ficción, terror, suspenso y fantasía en la televisión. Qué lindo, qué bonito. Darío, querido, ¿qué estuviste viendo últimamente? Diarios, diarios y revistas TV Guía. Lamentablemente, mi vida presente se ha suplantado por la vuelta al pasado para tratar de recomponer todas estas. Sin embargo, he visto un estreno de 1981, que es Los Especiales de ATC, El Atajo. Adolfo, Bío y Cazares, protagonistas, Osvaldo Terranova. Sí, es una historia de ciencia ficción y terror en la cual un hombre, un viajante de comercio del conurbano o del interior. Provincia de Buenos Aires. De la provincia del interior. La provincia de Buenos Aires es abducido, junto con un amigo, interpretado por Aldo Braga, es abducido por una especie de seres extraterrestres, milicoides, o militoides, que en vez de regir un cuartel, están en una especie de nosocomio en la cual hay varios pacientes. Algunos de los cuales es Francisco Cocuza, un característico entrañable de nuestra pantalla. Y, bueno, estos extraterrestres hacen algunas pruebas psicológicas. Sí, claro. Bueno, y a Osvaldo Terranova, lógicamente, lo interrogan, hasta que, bueno, una vez que ya no les pueden terminar las pruebas, en vez de hacer lo que hacen habitualmente los extraterrestres, que es devolverlos a la carretera, los fusilan. No, terrible. Año 1981, para recordar el contexto. Eso hoy se puede ver entrando a YouTube, entrando al archivo RTA. Está. Está disponible, porque es una de las pocas cosas de Argentina Televisora Color que se salvaron. Cuando se dio acá el muñeco maldito. El muñeco maldito. ¿En qué año se dio por televisión? Estamos hablando de obras... Freddy, Freddy. Ah, estamos hablando de historias para no dormir. Historias para no dormir. Realizadas para Televisión Española en 1982. Sí. Que rápida, velozmente, lo cooptó ATC y lo emitió, si mal no recuerdo, en abril de 1983. Yo lo vi en la casa de mis abuelos. El plano final, cuando le pegan el tiro y sale la sangre de adentro del ojo. Eso me imagino que habrá quedado traumatizando tus... No, no, me arruinó la vida. ...bulborraquídeo. Sí, sí, sí. Bueno, lo vi una vez hasta que lo vi en DVD de Historias para no dormir, la reedición, y era muy distinto, pero uno es increíble cómo se acuerda un plano y se lo acuerda igual, loco. Me impactó mucho el muñeco maldito. ¿Vos te acordás el plano o la impresión que te provocó? No, el plano, el plano, el plano, el plano. Te puedo dibujar el plano, sé qué ojo es el que le sangra el muñequito. Bueno, esos episodios que fueron la segunda... El ojo derecho. La segunda encarnación de Historias para no dormir, realizados por Chicho Baña y Cerrador. Maestro. Para Televisión Española, en color, eso se hizo en 1982. Originalmente iban a ser 13 episodios, pero después, por razones, quedaron solo en 4. Claro. Lo que nunca vi fue Mañana puede ser verdad. Bueno, vamos a Mañana puede ser verdad. Sí. Originalmente... ¿Qué título para una serie? Mañana puede ser verdad fue el equivalente, la respuesta argentina a la dimensión desconocida. Así nomás te lo digo. Eso fue Mañana puede ser verdad. Claro, porque Narciso Baña y Cerrador y Narciso Baña y Smenta, la idea que tenían era hacer, bueno, ya hicimos varios programas de terror, ya está. Ahora vamos a hacer un nuevo género. Un nuevo género que... Ciencia ficción o especulación científica. Exactamente. Estamos en el año 1962. Black Mirror, Chupala. Había cuatro canales, Chicho y Narciso en Canal 7. Vamos a hacer un programa sobre un nuevo género que ya tiene entrada en la literatura grande, que es ciencia ficción, señores. Esto en la televisión argentina que ya nos imaginamos. ¿Qué pasa? Se plantea lo mismo. Vamos a hacer tres episodios con autores foráneos, Ray Bradbury, Henlein y autores nuestros, como Dalmiro Saenz y el propio Chicho Baña y Cerrador. Uno de los episodios que hacen, de mañana puede ser verdad, es los bulbos, que los serializan en varias emisiones con Evangelina Salazar. Y el primer episodio arranca con el hombre que perdió su risa, que ese episodio fue el que se salvó. Ese episodio se puede ver. Ese episodio se pudo ver cuando en el 2017 lo rescató. ProIntel. No, no, está disponible. Lo que pasa es que no está disponible hoy en la web, pero se ha rescatado. Esos episodios se hacen en el año 62 en videotape, se emiten en la televisión, se repiten en el 63, y cuando Chicho se va a España junto con su padre, se lleva la valijita con el episodio 1, que le sirve como carta de presentación en televisión española. Cuando él hace, mañana puede ser verdad, en televisión española, ya estamos en el año 64, la primera emisión es ese mismo tape argentino. Perfecto. Ese tape después queda ahí. Después él hace varios programas más, arranca Historias para no dormir, y como diría Kipling, el resto es historia. Pero qué pasa, esa valijita con ese tape es el que en el 2017 rescata ProIntel, que es la productora de Chicho. Lo mandan a California a pasar ese antiguo, anquilosado formato de tape a un formato que hoy sea visible, y ese episodio es en el que en 2018 se proyecta en el Buenos Aires Rojo Sangre. Y ahí las retinas que pudimos verlo, en una función anunciada post-festival, porque ya se había abierto la toalla por diversas dificultades de aduana y la mar en coche, lo pudimos ver. Lo que pasa es que ese episodio volvió a España. ¿Qué tal se vio? Una maravilla. Es un episodio de media hora con Narciso Bañizmenta, Marta Eco, Miguel Ligero. Es también una historia de unos extraterrestres que tientan a un payaso investigando la raza humana. Dicen, acá nosotros... El fenómeno de la risa, querían, claro. El fenómeno de la risa, señor. Bueno, yo soy un payaso, dice Narciso. Bueno, nosotros le compramos la risa. Pero, ¿qué pueden tener ustedes? Pida lo que quiera. Ya sé, la inmortalidad. Narciso, pide la inmortalidad... Sí, pero no se puede reír. No puede hacer reír. Ya no necesita reírse. La risa se la llevan los extraterrestres, pero lo que necesita es una coartada para matar a su esposa adúltera, que es interpretada por Marta Eco. Sí. Él la mata y después dice, bueno, yo me entrego a las autoridades. Total. ¿Van a morir en algún momento? Me voy de la cárcel porque soy inmortal. No, pero lo condenan a muerte. ¿Y? No lo pueden matar. Lo fríen en la silla eléctrica. ¿Y? Y, bueno, ¿qué querés que te cuente el final? Por favor, dale. Los oyentes me van a acusar. No, 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 contalo. Bueno, el final es que los extraterrestres lo embaucan a Narciso. Narciso no tiene ningún ápice de inmortalidad. Muere. Él muere, pero los extraterrestres logran reír. ¿Fin? Fin. Bueno, es un bajón el final. Es un final muy triste. Es un final, escúchame, ¿en qué año había pena de muerte en la Argentina? No hubo nunca, creo. Sí que hubo. Ah, perdón, perdón. En el 55 hubo pena de muerte con fusilamientos. En el año 62, habiendo pasado 7 años, ¿cómo habrá tomado la gente la visión de una pena capital? ¿No? O sea, lo que hizo Chicho Narciso, lo que hacen todos cuando hacen algo así que pueda tocar fibras sensibles, ambientan la acción en un país foráneo. Así se hizo El Hombre que Volvió de la Muerte y todas estas historias complicadas. Tremendo. ¿Alguien quiere ganar las revistas o quiere hablar con nosotros? 15-6-4-8-5-0-3-8-8-5-2-3-7-0-7-9-8. Mica, avísame cualquier cosa, ¿eh? Porque tenemos... ¿Cualquier cosa decime, por favor? Para salir al aire, momento de incertidumbre, recuerdos. Nos pregunta Darío Olavia, como ven, es una máquina, una máquina absoluta. 5-2-3-7-0-7-9-8. ¿Quiénes han colaborado en este número? Voy a ver los nombres. En el staff, ahí en las primeras páginas. Primera página de staff. La portada es espectacular. La calavera que gritaba por Marcus Brooks. Sí, sí. Bueno, Marcus Brooks es el manager de la Peter Cashin Appreciation Society. Roberto Barreiro aparece acá hablando de fotonovelas. Nuestro amigo en Chile. Aldo Agliata, justamente. Marito Almada, de Glenn Saxon. Alejandro Ibáñez. Habla el nieto de Narciso Ibáñez Menta. ¿Nieto, hijo de...? Alex Ibáñez Nauta es hijo de Chicho. Y es nieto de Narciso Ibáñez Menta. Una nota aquí que Alcatena. Paul Naski, por Pablo Canade. Entrevista a Jaime Rowe. ¿Quién es Jaime Rowe? Bueno, ella tuvo dos o tres ingresos en el iconostasio de la cultura popular, que es protagonizando junto a Peter O'Toole y Catherine Hepburn el largometraje León en invierno. Y habiendo protagonizado junto a Christopher Lee y Peter Cushing esta película de... ¿Cómo se llama el título en castellano? La noche del gran calor. Bueno, y después, para la pantalla chica, junto a William Shatner y Roy Zins, horror a 37.000 pies de altura. ¡Uy, qué lo parió! ¡Qué cosa terrible esta! Bueno, para ahí tenés... Tengo una página de Aldo Agliata. Acá traje repuesto. Acá hay unos fans, ¿no? Que se sacaron estas... Ah, muy bien. Muy bien. ¡Qué maravilla! Bueno, como podrás ver, toda nuestra agenda está compuesta por... Mucho trabajo esto, mucho texto. ¿Cuánto lleva cada número de la revista? Y varios meses. Varios meses. ¿Sabemos qué es lo que se viene? Sí. Sí, un especial Chicho Ibañez Cerrador. ¡Uy, qué ley! Porque vamos a entrevistar a los dos hijos, a Alex y a Pepa, y tenemos ya pactada la entrevista a Marían Salgado, que es la nena de ¿Quién puede matar a un niño? La nena final, esa rubiecita que los conduce a ellos. Sí. ¡Ay, qué belleza! Por favor. Todo esto es un material tan increíble. Tan increíble. Viendo, entonces, digo, viendo material, más allá de las lecturas estas que mencionabas para investigar, película, serie, algo que estuviste revisando, que te volviste a copar, por ahí hace, digamos, más el año pasado que ahora, pero hay un documental de folk horror. Este libro lo quiero. ¿Se consigue este libro? Sí, por supuesto. ¿Dónde se consigue? ¿Dónde lo puedo comprar? Creo que en el Rayo Rojo lo han traído. Han traído varios ejemplares. ¿Vos decís que está en el Rayo Rojo? Por supuesto. De hecho, ahora un rato tengo que ir para allá a llevar ejemplares, así que le pregunto. No, tenemos el número de Rayo Rojo, Cata. Llamamos al Rayo Rojo porque si está... No, no, si vas, me voy con vos ahora, terminamos el programa y me voy para ahí. Te acompaño. Porque si está, Rayo Rojo, en la Bond Street. porque me vuelvo loco. Habría que conseguirlo. Bueno. Pues muy bueno. Es que es un libro que publicó Borsiches. Ese libro se publicó en el festival, en la Semana de Terror y Fantástico de San Sebastián. Ah, ahí está. Y ahí, bueno, junto a Juan Moyano fuimos esa vez, que esto ya fue en el 2019, y el antólogo de esta recopilación, que es Jesús Palacios, presentó el libro, lo entrevistamos, y bueno, no podíamos irnos sin comprar nuestro ejemplar y hacérselo autografiar. Pero sí, es interesante porque en los últimos años ha habido un auge por el folk horror a través de largometrajes actuales que copian o que toman los principios de El Hombre de Mimbre o Matthew Hopkins, Cazador de Brujas. ¿Ha vuelto con todo el folk horror, puede ser? Hay una vuelta, hay una vuelta. En el libro intentan encontrarle algunas lecturas. Hay una vuelta a esos horrores ancestrales y telúricos, ¿no? ¿Cuál es para vos la mejor teoría de por qué ha vuelto? ¿Una teoría? Sí. Y esa es una buena pregunta. No sé si hay una mejor teoría. O sea, hay dos ópticas. Una que es, le llegó el turno de ser nuevamente objeto de consumo masivo por gente que no tiene una lectura B, le interesa algo y lo consume. pero en los realizadores hay un intento de vuelta a esas películas de los 70 que marcaban esa vuelta entre el paganismo, porque el folk horror no es una película de horror ambientada en el campo. hay horror rural, ¿no? Como el otro, la película... Mooligan. Robert Mooligan. Hermosa película de Mooligan. Onibaba, que es también horror rural. Sí. Pero qué pasa... Curoneco también, la otra vez la habíamos reseñado. Curoneco, esa es la que en el podcast... Sí, 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 sí. Bueno, ¿qué pasa? Horror rural tiene que ver en dónde está ambientado o en qué época, pero este folk horror, lo que propulsa el libro, tiene que ver con... Es horror británico que tiene que ver con esa cuestión entre lo pagano, el culto de las brujas, o sea, es bastante específica la cosa. Y bueno, en esa órbita el folk horror hoy es como... Se abre como si fuese, viste, en las bateas del género. Viste, bueno, yo voy al supermercado, voy a la góndola, a las carnes, a las lácteos. Sí. El horror también tiene, es un supermercado y tiene sus góndolas. Qué lindo. Y un rótulo más, una marquesina más que se agrega en estos últimos tiempos es la de folk horror. Darío, músicas, canciones que te hayan inspirado a través de todas estas lecturas y cosas, decime unas canciones, vamos a poner un par de temas elegidos por vos. Bueno, me hace el honor para elegir lo que quieras, cualquier cosa. Vamos con St. Thomas, de Sony Rollins. Por favor. Pero eso te ha inspirado. Eso es inspirador. Para que se lo paso a la... Sí, grande. Pero yo, hay una versión, ¿vos conocés la versión de Leo Masley de St. Thomas? No, pero me presiento que la voy a conocer enseguida. No, te va a gustar. Vamos a poner, vamos a partir la diferencia. ¿Qué más? St. Thomas y qué más? ¿Para qué tomo pedido? St. Thomas, una película, una melodía que te conmueva de una película y algo de Bernard Herrmann podría ser. ¿Cuál? Vamos a Taxi Driver. Ah, muy bien, muy bien. Taxi Driver. Pero no estaremos espantando gente. van a ser felices. ¿Y en tercer lugar? Una serie, una cortina, una música incidental de alguna película de estas, algo que tenga que ver con estos números, lo que quieras. Y podría ser algo de... Dave Grussin. Dave Grussin. ¿Qué? Lo que salga primero. ¿Te gusta mucho Dave Grussin? Sí, Dave Grussin, viste, se la banca. Y tenemos... A ver, Dave Grussin. Vamos con este hit de Dave Grussin, es el tema más escuchado. La selección de Darío Olavia para todos ustedes pueden disfrutar la comienza de esta manera. ¿Sos fanático de algún músico más allá de esto que estamos escuchando en particular? ¿Fanático, fanático? No, pero escucho guitarristas de jazz, escucho los compositores de bandas sonoras, sí, o sea, o algunos compositores medio raros. ¿Quién es? ¿Y qué sé yo? Hay uno... Bueno, esto ya nos vamos para otro ramo. Hay uno que se llama Henri Dutillieu. Ah, bien, bien, bien. que creo que es contemporáneo francés, o sea, del siglo XX hablamos, ¿no? Pero bastante, bastante, o sea, qué sé yo, no pongo música para trabajar ni de fondo, pero cuando escucho, ¿viste? Me encantan esas cosas, no soy muy entendido, ¿no? En la música contemporánea, pero es algo más... ¿Y un libro que vuelvas a leer permanentemente? Libros... Últimamente estoy consultando toda bibliografía que tiene que ver con las artes cinematográficas y televisivas, así que... Pero un libro de ficción, decimos. Sí. Y bueno, últimamente, por esta cuestión de... de la investigación televisiva volví a Borges, volví a leer el Aleph, volví a leer algunos cuentos de esa colección, porque hubo una adaptación televisiva del Aleph en el año 72, que lógicamente está perdida y las personas que la interpretaron, que quedan, ya ni se acuerdan. ¿Hay alguna película que todavía no hayas podido ver? Digamos, perdón, ¿de las que recordás haber visto? Ah, esa es buena pregunta. Uno de los recuerdos que yo tenía era una roca en el medio del desierto que se movía sola y perseguía a un matrimonio veterano que estaba en una casa rodante. Eso es raro, ¿no? Y cuando, bueno, cuando yo la vi de chico parecía que esa roca estaba poseída por el diablo, porque ¿cómo hace una roca moviéndose sola en medio del desierto? Y estaba persiguiendo este matrimonio de ancianos que estaba en una casa rodante. Era una roca asesina. Una roca asesina, pero ¿qué pasa? Esa roca traía otras rocas que iban rodando, porque las rocas si no viene un machiste o un ursus que la levante y la vuele por los aires no pueden volar. Bueno, ¿se revelaba el misterio al final de por qué la roca hacía eso? No, pero la película es The Ghost That Still Works, que es una película de, no es un telefilm, es una película de cine, pero de segundo orden. El fantasma que todavía camina. Exactamente. Que acá Viaje al Inesperado la dio con otro título. ¿Cuál fue ese título? Eso te lo debo, no vine preparado. No, no hay problema. Era algo como fantasmas ancestrales o algo así. Claro. Pero ¿qué pasa? Esa cosa de, ¿qué habrá sido eso? Y después de muchos años investigando para el libro de oro de Weird Western, me topé con esta The Ghost That Still Walks que no quedó para el libro de oro porque no era un Weird Western, pero viendo esa escena dije, aquí está, gotcha. ¿Entendés? Encontrás un recuerdo y lo identificás, lo documentás. Y bueno, así uno fue reviviendo todos esos traumas, esos felices traumas infantiles. Recordando, uno al principio no sabía qué era lo que veía. Veía cosas y le impresionaban o no. Y después, cuando uno de maduro encuentra, o de adulto, encuentra, no sé si eso será un reflejo de obsesión, pero vas encontrando títulos de películas, quienes lo protagonizaban. Otro de mis traumas fue haber visto de muy chico la metamorfosis de Jerry Lewis en el Profesor Chiflado. Terrible. Terrible. El Pozo Voluptuoso. Era impresionante, pero bueno, hoy en día lo vuelvo a ver y esa escena aislada me sigue poniendo... El Purple Pit se llamaba en realidad el club, El Pozo Voluptuoso. El de Amigo Amor. Amigo Amor. Buddy Love. Qué grande. A ver si tengo The All Black Magic, que es el tema que toca él, cuando se presenta ahí. Pero yo quiero la versión de Jerry Lewis, porque hay varias versiones, Sammy Davis. Sammy Davis o Sinatra, qué te parece mejor para escuchar. Tony Bennett. ¿Tony Bennett haciendo esa vieja magia negra? Ah, esa es una buena pregunta. Acá está, acá está. Para que se lo paso a Mika. Este es el tema que Barry Love, Amigo Amor, interpreta para conquistar a la hermosísima Estela Stevens, El Pozo Voluptuoso. Vive Estela Stevens. Qué bella, qué bella. Casi seguro que vive. Si te portas bien, te dejaré jugar con la cadena de mi llavero. Qué grande, eh. Siéntate, en un momento si se siéntate, siéntate uno que está parado hablándole. Es una de las grandes adaptaciones de El Extraño Caso del Doctor Shekyll y Mr. High. Después de cientos de adaptaciones, una adaptación novedosa. Muy buena. Tenemos a Tony Bennett entonces, haciendo el tema que tocaba, recordando un poco a Pro Sor Chiflado y El Tarot de las Chicas. Qué películas. Qué creador. Jerry Lewis. Qué creador. Sí, la verdad que sí. uno de los mejores directores de la historia. Uno de los grandes cineastas. Sí, sí. Lamentablemente lo tuvieron que descubrir fuera de... Perdón, estamos hablando de todas cosas que no... Vos decís que es como que no tenés una imagen mental, Mica, de todo esto. Estamos como de qué carajo están hablando cuando es tu pregunta íntima, ¿no? Chicos, ¿de qué están hablando? Chicos, es una manera de decir, ¿no? Ella se está sintiendo como nosotros nos sentíamos cuando escuchábamos hablar de Loco Corbata, ¿me entiendes? Bueno, en realidad estamos hablando de cultura general. Del siglo XX. Del siglo pasado. Siglo pasado. Algo que se perdió y que probablemente nunca vuelva. Nunca más. Salvo en las conversaciones nuestras. Sí, que nos divierte recordarnos a nosotros mismos. Vamos como construyendo recuerdos. Vamos construyendo a partir de la autopista informática complementando los pocos que teníamos de cuando nosotros vivimos en vivo todo eso. Sí, es terrible. Pero teníamos un amor por el pasado porque no había tanto, creo yo. En el pasado nos aferramos con voracidad. Un chico de 10 años viendo una película de años 58, 64, no tiene mucho sentido. Para mí sí. Para mí también, pero es como que ahora la misma cuenta te hago los 80, los 50, 30 años. No, no está bien. Un chico de 20 años viendo Pulp Fiction podría ser. Sí, podría ser, pero ojalá, ojalá. ¿Vos decís que no? Pulp Fiction, sí, ojalá, ojalá que Pulp Fiction sea una puerta de entrada para que se le abran las inquietudes y miren, tenemos grandes cineastas, Nicolas Rey, Alain Resnée, John Ford, existe cine que no era hablado. No, claro. Existe televisión, obras interesantes para televisión, Cuatermas and the Pit, hay grandes personajes que han transigido de sus medios, de medios literarios o televisivos, hay un montón de cosas, no es solo lo que la agenda... Lo que está cercano. Claro. Cata, ¿vos viste Pulp Fiction? Muy bien. ¿Hace cuánto? El año pasado, no sé. ¿Qué te pareció? Diez. Diez estrellas a la miércoles. ¿Te gustó mucho? Está bien. Pero es trampa porque ella estudia cine. Bueno, pero... Ahí la obligan a ver. Pero hay que hacer una salvaguarda porque hoy en día tengo entendido, la gente que estudia cine no le interesa el cine clásico, le interesa rápidamente encarar para trabajar... pero esta chica sí, esta chica ve a Antoñón y todo. Ah, muy interesante. Y si no, no se recibe si no ve esas cosas. Muy interesante. Sí, pero está... Aparte le gusta. Antes lo podría vivir como... Digo, quizá algún compañero o compañera de ella lo vivió como una tortura pero a ella le gusta. Bueno, mejor. Sí, mejor. El Rayo Verde, le gusta Romer, le gusta. Hay una esperanza. Hay una esperanza... Sí, una sola, Cata, la única esperanza que tenemos. ¿Qué quiere decir? La gran esperanza blanca. Sí, exactamente. Para volver a mencionar las publicaciones del amigo Darío, si alguien quiere cine ficción y quiere el árbol sangriento, ¿qué tiene que hacer? Bueno, puede dirigirse a las mejores comiquerías y librerías especializadas del país. En Club del Comic, en Telequia, Rayo Rojo, Ocus Pocus, Mundo Extraño, La Fábrica de Historietas, Robot Negro, Filofanix, hay unas cuantas. Rayo Rojo, ¿la dijiste? Sí, sí, Rayo Rojo fue la tercera que dije. Ah, mirá vos. Perfecto. Estaba justamente viendo si alguien había escrito para ganárselo. Tengo un par de mensajes. Revista y libro por 700 mangos. Soy una bicoca. Gracias por haber venido, gracias por estar aquí, haberme acercado la última cine ficción. Gracias a vos por la presentación, por la invitación, por la paciencia, porque ya hacía rato que te la debía la revista. No, estoy feliz. Y por la gran hospitalidad que siempre me brindás. Gracias, querido amigo. Un placer charlar contigo como siempre. Igual ahora nos vamos para Rayo Rojo. Volveremos de lunes a viernes la semana que viene de 10 a 13 aquí en Radio Sí para hacer un mundo feliz.